Música Hola gente bienvenidos a un nuevo video en mi canal En el día de hoy estoy aquí de nuevo en BetWars En el modo de 16 vs 16 Y nos acompaña como ya pudieron verlo en el chat Ian Mejía Aquí están, nos saludó, nos dijo hola Por aquí voy a estar dejando su intro Y en la descripción estaré dejando su link a su canal Ok, este mapa me gusta mucho Solamente hay dos me parece de 16 vs 16 Y este mapa es el que más me gusta, este castillo Porque me permite si nos llegan a quitar la cama Este, defendernos más Lo primero que haré sería tomar unos cuantos bloques Que aquí no se toman Y ahí está Ok, con 32 No, no, no Tomaré un poquito más Ahora sí Con 48 Ok, supongo que sí Y vamos a ir hacia la isla de los diamantes Ok Este es muy Seguro O por así decirlo Se me fue la palabra Pero bueno, estamos llegando a esa aclamada isla de los diamantes Y lo primero que yo les recomendaría mejorar 100% Serían el generador de Ok, me quedé sin bloques A ver si tú tienes Sería el generador de De Uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy El generador de iron Ok, ese amigo sí que sí tiene más bloques Y me va a ganar los diamantes El suelo y el techo es mío Tus sentimientos también Nunca lo olvides Todo lo que veas Es mío, 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 mío Ok, solo espero que él mejore el generador de De iron Como pueden ver Está a nivel 0 Y saben que necesitamos Necesitamos una armadura de cuero Que nos cuesta 60 Como pueden ver Aquí Ian Mejía Está muy bien Este Seguro Muy calientito y todo Sin salir a pelear ni nada Con su armadura de cuero Se ve muy padre Esa skin de vikingo Pero lo malo es que no puede mejorar su espada Siempre, siempre, siempre Debe estar Este Con la espada de madera Yo De hecho yo usaba Esa Esa skin de vikingo Pero No me convenció mucho Que no puedas mejorar tu espada Así que mejor me quedo con Mi skin Aunque tal vez Si después hago un video Utilizando esa Esa skin de vikingo Muy bien Vemos que ya nos mejoraron El generador a nivel 1 Muchas gracias a Brawler Creo que juega Brawl Stars Y nos compramos Esa armadura de cuero Muy bien Lo siguiente Para lo que yo juntaría Sería una armadura de iron Y Espero No nos quiten nuestra cama Está muy mal cubierta Solo son unos cuantos Solo son unos cuantos bloques Pero Se ve que hay gente defendiendo Bueno Ya no Muy bien gente Ya tenemos esa armadura de iron Y también tenemos unos cuantos bloques Ok Son muy buenos Para ir al centro Lo malo es que Mi espada no es la mejor Pero bueno Voy a hacer lo que pueda Ya estamos aquí En el centro Y tomaré un poquito De esmeralda Si es que hay Ok Listo Acaban de salir Lo malo es que Cada una Tarda en salir Un minuto Que color somos Somos rojos Ok Para no confundirme Y para no atacar Los de mi equipo Ok Dice Ghost Que alguien defienda Ya tenemos Tres Tres Esmeraldas Si Brawler Mejoro La protección A nivel Uno Eso está muy mal La verdad Yo quiero que más bien Mejoren el generador Pero bueno Pues ya que Tiene los diamantes Veamos Tengo cuatro Esmeraldas Necesito Otras cuatro Para mi armadura De diamante Por favor Que nadie me mate Y que nadie me tire Ok En diez segundos Vemos que están saliendo Que van a salir Más esmeraldas Y allá En el castillo De los enemigos En el castillo azul Se están defendiendo Muy bien Con arco Y flecha Ok Vemos que ese tiene Esmeraldas El que estaba Allá atrás Espero y nadie Me gane aquí Ya tengo seis Nos hacen falta Dos más Ok Con esta se hacen siete Una más Vemos Ok Creo que nadie Me la va a ganar Y puedo volver Pero creo que Hay un azul Yendo hacia nuestra base Ok Ok Aquí está Ay Uy Se imaginan Que hubiera muerto Este puente Está muy seguro Aunque le hace falta Un poquito de Eso Gracias De muros De paredes Más bien Si de paredes Ok Dijimos que nos íbamos A comprar esa Armadura de diamante Muy bien Buenísimo Miren que bien nos vemos Lo siguiente Sería comprarnos Tal vez un pico Una hacha O un arco Si yo creo que Un arco Nos veremos Cuando tenga Arco y flechas Muy bien Gente Como pueden ver Ya tenemos arco Ya mejoramos nuestro pico Y también nuestra hacha Que nos compramos También tenemos Bueno esto ya se los había mostrado Nuestra armadura de diamante Y tenemos el generador De iron A nivel 2 También tenemos 16 flechas Y ahorita Quiero comprarme Más flechas Listo Y una espadita ¿Qué está haciendo este loco? Bueno está bien 70 de iron En la espada Y unas cuantas flechas Tenemos también Bloques No creo que sean pocos O sea si son pocos Pero no creo Ocupar mucho Uy Pensé que ese era enemigo Ya me iba a molestar Uy 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 Este si es enemigo Muy buena esa Lo matamos Aunque se cree Que puede venir Así como así A nuestra base Pues obvio que No Lárgate del cuarto Cierra la puerta Que se va a meter el frío Órale Lárgate ya Ok aquí tomamos Unas cuantas esmeraldas Vamos a ver Si podemos juntar Para Ian Vemos que Ahí hay uno Uy 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 No Muy alto Bueno está bien ¿Dónde hay otro? Ahí hay Ok Dime que le doy Uy Aquí salto Aquí debo saltar Ok muy buena Esa Muy buena Muy buena Le estamos dando Ven aquí Ven aquí Ven aquí Jon Ven aquí Jon ¿Cómo es que Jon Tiene espada De De piedra Ahí Esa skin Que yo sepa No se puede Pero bueno ok Matamos a Jon Nos quedamos con 30 de Vida Muy mal ahí Pero vamos a juntar Unas esmeraldas Nada más tengo una Y quiero comprarle a Ian Una Armadura de diamantes Ian Ya no tenemos que más Vuelve a la base Vuelve Vuelve Estoy detrás de ti Mátese Dime que le doy Uy Bueno está bien Vuelve Ahí como pueden ver Tenemos a nuestros Espartanos Me encantó mucho Como cuidaron Aquí el puente Como lo mejoraron Pero ahora necesitamos Esto a nivel 3 Espero que alguien Pronto lo mejore A nivel 3 Este generador Para así poder Tener unas Contas Esmeraldas Y la verdad Yo no quiero Ariesgarme A ir por diamantes Y que alguien Me dispare Wow Justamente lo que no quería Pero bueno Está bien Quien sabe Como pudo pasar Por todos esos Y aparte Y romper Ahí viene alguien Ahí viene alguien En frente Vamos a ayudar al equipo Vamos a ayudar al equipo Buenísima 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 Eso Muy bien Muy bien Que se creen Y ya No mueras De favor Y necesitamos Diamantes Yo tengo No no tengo diamantes Pero saben que Necesito Necesito flechas Pero primero voy a Mejorarme Pico Y hacha Ok Ya tenemos El iron suficiente Para pico Y hacha De diamante Y que sigue Pues bueno Siguen unas cuantas flechas Yo creo que Con 32 de iron Ya estamos bien Para comprarnos 16 flechas Más Y lo siguiente Yo creo que serían Unos cuantos bloques Y que mejoren Ese generador Ya de favor Ok Tenemos para Flechas Y tenemos Para unos cuantos Cubitos Muy bien 28 flechas No es mucho Y afuera Están peleando Afuera Están peleando Muy bien Ian Está cubriendo Aquí Dime que ya van A mejorar Ese generador Porque nada más Tengo una esmeralda Ian ¿Tú tienes esmeraldas? No Ok Ok No tiene esmeraldas Así que Necesitamos 7 más Para su armadura De diamante Muy bien gente Ya estamos aquí De nuevo Con 117 De iron Y vamos a comprarnos Unas cuantas Unas cuantas flechas Y también vamos a comprarnos Bloques Podría ser Unos cuantos bloques Hasta llegar a 100 Y por qué no Más flechas Ok Ya estamos 68 flechas Y vienen Por delante Ian puede salir Viene uno Ok Buenísima Buenísima No sé cómo hay gente Ya que están Ok Vuelve 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 Te cubro Te cubro La espalda Buenísima Vámonos Ok Como podemos ver Ian está cubriendo Allí Yo soy La primera defensa Menos mal Estoy muy bien cubierto Como para hacer La primera defensa Muy bien Creí que le daba Pero no Ian baja Ya tenemos El generador A nivel 3 Me parece ¿Vienes? Ok Sí cubre Sí cubre Cubre Antes de que Te cierren Vamos Juntemos Para nuestras Espaditas Y nuestra Armadura Ok gente Vemos que Hay enemigos Aquí afuera Y están persiguiendo Un aliado No sé si ya lo vieron Pero vamos a ayudar A ese aliado Vamos Vamos Buenísima Ese azul No se lo esperaba Buenísima Buenísima No se lo esperaba Para nada Y tenía un buen De gemas Y un buen De ¿Cómo se llama Esto? De diamantes Ok Ya tenemos 16 diamantes Y 11 No 11 diamantes Y 16 esmeraldas Vamos a mejorar Aquí Yo creo que La protección Muy bien Nos quedamos Nada más Con 3 diamantes Pero no pasa nada Ahora ya tenemos 17 gemas 3 más Y tenemos Esa aclamada Este Espada de esmeralda Pero Ahí vienen más Enemigos Como cansan Y no me siento tan No Mataron a un A un aliado Está bien ¿Dónde está Ian? Ok Ian Está hasta arriba Espero Y no le lleguen Por ningún lado Ya lo estoy viendo Vienen Ian ¿Puedes bajar? Baja Baja Un esmeralda Me necesito Están picando Una más Vamos 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 Ya sal ¿Qué esperas? Ya tengo una Gracias Uy aquí no es Aquí no es Es acá Ok Vamos a comprarnos Espada Y también unos cuantos bloques Hasta llegué a 200 ¿Por qué no? Y también unas cuantas flechas Muy bien Muy bien Muy bien Ok Ya tenemos Ciento y tantas flechas 155 Vemos que afuera hay dos enemigos Como decían Nos rompemos o no Voy a poner unas cuantas TNT Muy bien Voy a poner dos TNT aquí Para abrirnos Una Y dos Ok Ok Buenísima Les abrimos Que vengan Que vengan Déjense venir Déjense venir Conqueros Buenísima Son ellos los azules ¿Verdad? Sí, sí, sí Para no equivocarme ¿Dónde están? Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Ahí está, ahí está, ahí está Están muy bien cubiertos Tienen espada de diamante Pero no lo suficiente Aquí Uy, uy, uy A mí también, a mí también Me están matando Me están Ian, quédate en una esquina Ahí está Es azul Ahí está Es azul Tal vez sea un poquito De malidad Venirme aquí Pero bueno Está bien Ya lo matamos No pasa nada NTP, NTP, NTP Quitamos esto Ian Muy bien Ian se está cubriendo ahí Volvamos a cubrir Volvamos a cubrir No necesitamos No necesitamos Más pelea Ok Dice Ian que Nos están disparando Tal vez desde arriba Nos quieran tirar TNT Muy bien Ahí dejamos ese cubito Ok, voy Quizás desde arriba Les podemos estarrar flechas Sí, ya los vi Esa fue Esa fue la que maté Hace rato Ok, no me siento tan seguro Ahí está Creo que tengo un poco de lag ¿Saben qué necesitamos? Necesitamos un poquito de Ballesta Una ballesta Sí, necesitamos eso Ok, ya Tenemos una ballesta Para bajar Mucha más vida Aquí hay una azul Aquí hay una azul Entraron Ahí está Matamos a esa Que se llama Toxic Y matamos a este No vi su nombre Pero todos Están muertos Nada más quedamos Cinco Espero que su cama Ya casi Se les quite Y Ian vienen Por arriba Vuelve Están arriba Tirando mucha TNT Quítense todos Estás bien Ian Sí Estoy protegiendo Aquí afuera Ok Muy bien Muy bien Tú sí la sabes hacer Ok Ok Vienen Vienen Me sacaron Me sacaron No No, no, no No, no, no Aléjate Aléjate de él Aléjate de él Ese soy yo Bob Esponja Pantalones Valientes Ya valiste bestia Buenísima Ian Métete Pues métete Hace este mini parkour Ok Y sigue protegiendo Aquí Yo me quedo aquí Uff Sí, sí, sí Ya, ya, ya De los feitos Pero Muy bien Sigue tú Muy bien Yo te defiendo Aquí Yo te cubro Tú La sentí muy cerca Ya solo quedamos Cuatro No puede ser Ya matamos A seis A seis A seis Y a tres Buenísima gente Ok Ahí están afuera Se aprecia ahí Donde está mi mouse Y también ahí abajito Nada más somos cuatro No Hace rato éramos como ocho o diez Lo protegemos muy bien No vamos a poder resistir todos Van a subir tal vez TNT ya Están tirando TNT Quítate Sí, sí, sí Muy bien, muy bien Toma un poquito de esmeraldas Aquí está uno, aquí está uno Se atreve, se atreve los bloques Ok Puedes a TNT Cúbrete Más TNT Están tirando desde arriba Vamos a darle Vamos a darle Como de que no Dime que lo matamos Dime que lo matamos Dime que lo matamos Dime que lo matamos Gracias Quédate aquí En una esquinita Muy bien Están tirando mucha TNT Uff Me están dando Aquí hay uno Ok Están ahí arriba Están arriba Dime que le doy Puse una esquinita Por si necesitas Muy bien Quiero saber cuánto le va Uy, no, no, no Ian, quédate aquí Oh, muy bien ¿Alguien hizo aquí un tipo fuerte? ¿Por qué hice? Ajá Ok Gracias, Ian Ok Tenemos ocho de esmeraldas Ian, tienes esmeraldas Para que me pueda hacer una Sí, tengo diez Ok Su cama se va a destruir en 60 segundos Ven, Ian, al fuerte que hiciste Al chiquito que sí Sí Espero nadie más Venga, ok No, nadie Ok Tíralas ahí Vamos, vamos, vamos Vienen, eh Vienen Sí, ok Sí, tengo 18 Ah, no, ya casi Están aquí en 60 segundos Vienen, vienen, vienen Con Arzo Se están pasando de bestias Se están pasando de bestias Atentete, atentete Cúbrete Péren las orillas Ay, no Cuánta muerte Cuánta destrucción Ok, sí Es lo que estoy haciendo Pero Son dos Dos contra uno Dos contra uno No, 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 no Solo quedamos dos Solo quedamos dos Solo quedamos dos Solo quedamos dos Buenísima El aliado me salvó El macho El aliado me salvó Buenísima Buenísima gente Buenísima Gracias Ese aliado es muy Ay, no Todavía no se les quitan las camas Gracias aliado Oh, muchas gracias Y menos mal que ya me dejó sus Ya tengo Sus esmeraldas Ya tengo yo esmeralda Ok, ok Tengo para hacernos Esto de esmeralda Vamos a ayudarle al aliado A conseguir más Cosas de esmeralda Al parecer Arriba hay gente Vamos, vamos, vamos Ok, ok El aliado está aquí Buenísima gente Buenísima Buenísima ¿Dónde están los demás? ¿Dónde? 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 Creo que están aquí abajo Ok, sí, están ahí Y planean entrar Con TNT Ok Están ahí Sí Están aquí Adentro No, están afuera Más bien Afuera Ok, ok Ahí ¿Ya vieron a esa loca? ¿Cuánto le bajo? ¿Cuánto le bajo? No vi cuánto le bajé Pero Me está dando este Me está dando este Me está dando este Me está dando este Creo que lo hemos matado Ok Necesito bloques Necesito hacerme de nuevo Una torre Ok Eso Me hace saber que ya entraron A nuestra base Sí, ya entraron Aquí está una Dime que lo mato Dime que lo mato Dime que lo mato Fulesme 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 Ok Mata a esa A la que se hace A la que se hace llamar Toxic Y no sé si No sé si Ok Ya estoy aquí Mense La decepción La traición Amigo Bueno no pasa nada No pasa nada Ahora ellos son los que nos tienen miedo A nosotros Pero no se crean gente Nosotros O bueno al menos yo Les tengo mucho miedo Ya no necesito nada de esmeraldas Buenísima Mi equipo Mi equipo tiene mucho arco Que diga Mi equipo sigue vivo Más bien Ya saben que Para que necesito esmeralda Necesito esmeralda Para usar Enderpearls Mi equipo es muy pro Ok Y ya nos está ayudando Nos dijo que Habían adentro Ok Y afuera Yo no lo dice Ok Ya nos lo matamos Al parecer Y saben que necesitamos Ay ya como se compra Siempre se me olvida Necesitamos Enderpearls Esta partida Se pueden hacer Se puede hacer Ok Ya puedes decirme Cuantos hay En el centro Se sintió muy cerca Ya había uno Ustedes No sé si lo hayan visto Muy bien No No llego hasta allá Uno de esas Mira A ver ya Si 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 Ya lo vi Cuantos quedan 3 4 5 6 Saben que Gente No estoy Este No puedo esperar Que ellos Hagan Full esme Ok Ya vieron A ese Voy a ver Si lo puedo Seguir Ok ok Espero Caerle con Enderpearls Ay que menso Me gasto un Enderpearls En esa balanza Bueno Creo que No me ha visto Si Dime que lo mató Dime que lo mató Dime que lo mató Dime que Uy Uy Que no me tire Que no me tire Espada de madera Buenísima gente Buenísima Cuidado arriba Arriba Ah ok Aquí está Aquí está Aquí está Buenísima La maté 3 3 3 3 Los estoy Buenísima Yo solo contra 2 Yo solo contra 2 Se hace Se hace Se hace Gente se hace Soy full esme Soy full esme Tengo mucha ventaja Full esme Me mata uno Full esme Me mata a los dos Yo soy El guerrero dragón Buenísima gente 55 de esmeralda GG No sé por qué No se habían comprado Una armadura O espada Ok Buenísima gente Esto está Casi ganadísimo Espero que El que quede No tenga ¿Cómo se llama esto? No tenga Esmeralda Ok Por si me llegan A matar Me voy a gastar Todas Mis esmeraldas Para que Si me mata No se quede Con mi esmeralda Ok Creo que ese es Enemigo No ese es aliado Ian ¿Sabes dónde está el otro? No lo he visto Vamos a ponerle Al aliado GG Uff Ganamos Ganamos Buenísima En el top 167 mil Partidaza No épica Legendaria Muchas gracias Gente Por quedarse aquí Conmigo Hasta el final Yo soy SebasMC Estoy con IOMC Aquí estaré Dejando su Link En la caja de descripciones Pasen a mi canal Yo subo más contenido En CD Brawl Stars Hasta la próxima Gracias por haber visto el video No te olvides de suscribirte Darle like Y comentar